Juan capítulo 4 versículo 44. El versículo 44 del capítulo 4 del Evangelio de Juan dice así, porque Jesús mismo había testificado que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Este versículo se encuentra dentro del relato de la visita de Jesús a la ciudad de Samaria, donde se encuentra con una mujer junto al pozo de Jacob. Después de hablar con ella y revelarle su verdadera identidad, la mujer se convierte y va a contarle a la gente del pueblo lo que había sucedido. En el versículo anterior, Jesús ha hecho referencia a la falta de honra y respeto que ha recibido en su propia tierra, es decir, en Judea, donde ha sido rechazado por muchos. En este versículo, Jesús parece explicar por qué ha tenido más éxito en Samaria, donde la gente ha creído en él, a pesar de que Samaria y Judea son dos regiones con diferentes costumbres y religiones. Jesús afirma que la falta de honra que ha recibido en su propia tierra no es algo inusual para un profeta, ya que los profetas a menudo son rechazados en su propio lugar de origen. Jesús, como profeta, está experimentando la misma falta de reconocimiento que otros profetas antes que él. Este versículo tiene una aplicación más amplia que se aplica no sólo a Jesús, sino también a todos los que buscan proclamar una verdad o un mensaje importante. A menudo, las personas tienen más dificultades para ser aceptadas en su propia comunidad o en su propio país que en otros lugares, ya que las personas pueden tener prejuicios o expectativas sobre ellos que les impiden escuchar lo que tienen que decir. En resumen, el versículo 44 del capítulo 4 del Evangelio de Juan es una reflexión de Jesús sobre la falta de honra que ha recibido en su propia tierra y cómo esto es común para los profetas. Es una enseñanza importante sobre cómo las expectativas y los prejuicios pueden impedir que las personas escuchen y acepten un mensaje importante. Dios te bendiga. Comparte y suscríbete a nuestro canal, eso nos ayudaría mucho a seguir creando contenido.